Hay un pilo de rojo en la boca Y luego se pito Lo bajas como Se lo pondría ahí ¿De dónde más pego va a sonar? Y sacaba canciones ¿Firmeza? Emerson, lo hemos visto contigo, hijo, ¿verdad? Sí La vagina te rentó La gallina te rentó ¡Uuuh! ¿Dónde te va ganando era? Y ahora tienes 5 dólares No se ganó de 5 dólares La vagina está no entonces Me encanta